Podrá haber muchas casas, pero como la Casa del Cabrito, ninguna. Los Carbones del Cabrito te invitan a que vengas a disfrutar de exquisitos platillos como el Cabrito estilo Monterrey, bebidas internacionales y un ambiente único en la ciudad espacial. Además, los fines de semana son de comedia internacional. La Casa del Cabrito, 45 Sur, salida en Park Place. Reserva ya al 713-644-2331 o visítanos en Facebook en La Casa del Cabrito. ¡Esta es mi casa! ¡La Casa del Cabrito! ¡Esta es mi casa! ¡Nos esperamos!